cómo botar lo que es lo que es el bueno vas a hacer el cambio de balatas no obviamente y pues están viejitas y probablemente el pistón ya está empujado hasta la superficie de acá ahorita les vamos a enseñar cómo podemos empujar lo que son fácilmente el tambor vamos a agarrar colocar como si estuvieron las balatas puestas una de este lado y la otra del otro lado de igual forma vamos a colocar de esta forma y ya nada más ahorita a ver a ver cuánto tiene que entrar un palo en esa parte de ahí y ya nada más lo vamos a ir por un lado y uno para otro lado ella va a estar abriendo más ten cuidado de no torcer lo que es el es que esto no se nos corta y ya nada más 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 ya nada más damos el corte es el y de esa forma como ven mis amigos ya va empujando necesitamos empujar lo más que se pueda para poder colocar lo que son las balatas y ya nada las vamos a poder colocar una vez que lleguemos hecho eso obviamente esto no daña nada no daña ninguna parte del carro ni el pistón ni el cilindro ni nada ni el cilindro ni el cilindro ni nada y bueno ahí está a ver vamos a ver si ya con eso es suficiente si no bueno esa es una forma ya ustedes intentenle y vean como pueden ver si empujo lo suficiente yo siento que ya ahí quedan nada más era por eso el vídeo mis queridos amigos ya ahorita las terminaré colocando pero de esa forma lo hacemos y nada más agarramos retiramos y como pueden ver no daño nada ni nada son balotas viejitas y eso y pues ya de ahí en más mis queridos amigos es una forma no vi varios vídeos que le drenaban lo que es el líquido y eso pero pues yo siento que eso no funciona nada más desperdicias lo que es el líquido y tienes que colocarle nuevo y cosas así no no está bien saludos y menciones